Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctora Vargas. Gracias por invitarme a este interesante simposio y para mí es un honor estar aquí frente a tantas personas de ciencia que dan miedo, sobre todo porque han sido nuestros profesores. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre el tema de que no siempre es una neuritis óptica desmielinizante. Arbitrariamente, cuando vean neuritis óptica, lo puse en inglés porque en español sería no y pudiera traer confusión. Y como vamos a hablar de neuritis óptica, vamos a definirla. La neuritis óptica es una inflamación del nervio óptico que generalmente se manifiesta con una pérdida aguda o subaguda de la visión monocular y que generalmente es dolorosa. Rara vez es binocular, aunque hay excepciones. Algunos factores de riesgo para una desmielinizante o una neuritis desmielinizante, como todos saben, la raza blanca, el sexo femenino, personas que viven en latitudes más septentrionales, etcétera. Y dentro de las características es la manifestación oftálmica más común de una esclerosis múltiple. Generalmente, el paciente viene por reducción de la visión, dolor a los movimientos, o sea, dolor ocular, y ellos dicen cuando muevo los ojos hacia arriba y hacia adentro es peor. Discromatopsia, que muchas veces está afectada lo que es el espectro de la percepción al color y el paciente puede ver perfectamente 20-20. Reducción de la sensibilidad al contraste y cuando tomamos la visión en esos pacientes con una cartilla contrastada, suele estar mucho más disminuida que en una cartilla convencional. Defectos en el campo visual, que puede ser cualquiera, pero que generalmente es un escotoma central o secocentral. Defecto pupilar aferente relativo, y aquí esto es importante. Yo no he visto la primera neuritis óptica de cualquier tipo que no tenga un defecto pupilar aferente relativo siempre que sea monocular. La única forma en que no lo vamos a ver es si es binocular. Y algunos refieren el fenómeno de UTOF. Recientemente en el Journal de Neuroophthalmología se hizo un análisis y se buscaron las patologías inflamatorias. En un análisis de 6.7 millones de récord médico electrónico se encontraron 5.300 casos de neuritis óptica. Y encontraron que la enfermedad inflamatoria más común fue la esclerosis múltiple con un 20%, seguida del espectro NMO con un 10%. Interesante es que en esas neuritis, los pacientes que tuvieron el espectro NMO, 98% de los pacientes con el espectro NMO tienen una neuritis óptica o cursan o debutan con ella. 53% de los pacientes con MOGAD y solo los pacientes con esclerosis múltiple per se, solamente un 10% en toda su historia suelen tener una neuritis óptica desmelinizante. Pero ellos encontraron también otras asociaciones de condiciones inflamatorias, sobre todo enfermedades reumáticas, como vemos allí, no está el puntero, aquí por ejemplo sarcoidosis, síndrome de Sjogren, etcétera. Y en nuestro caso, muchas veces el paciente llega con la clínica, no veo bien, con discromatopsia, perdí la visión, tengo dolor a los movimientos oculares, cuando vemos el fondo de ojo, está perfectamente normal. De ahí que decimos que el paciente no ve nada y el médico no ve nada. Pero eso se trata cuando es una neuritis óptica retrobulbar. Cuando es una neuritis óptica anterior, pues podemos ver el característico edema del disco. En la neuritis retrobulbar generalmente es o por un espectro NMO o por una esclerosis múltiple. El MOG le encanta la neuritis óptica anterior. Sin embargo, a veces no pensamos en otras de nuestro medio. Por ejemplo, en una neurorretinitis por toxoplasmosis, bastante común en nuestro medio, que no tiene nada que ver con una enfermedad desmielinizante ni con una enfermedad inflamatoria, pero sí es infecciosa. Las neurorretinitis, sobre todo en niños, posvacunas, se pueden ver los pacientes enfermos con trastornos que tienen que ver, por ejemplo, el HIV con la… esta es una neuritis o neurorretinitis por citomegalovirus y la sarcoidosis, que es la gran imitadora en el sistema nervioso central. Entonces, cuando tenemos un paciente con neuritis óptica, yo le digo al paciente, puede ser que mejore si realmente lo hacen. Si es una esclerosis múltiple, recuperan perfectamente su visión, pero aquí comienza el sufrir, sobre todo de pacientes si son de escasos recursos, que muchas veces vamos a evitarle gastar un montón de dinero en estudios cuando hacemos una historia clínica y un examen detallado. Y debemos explorar o investigar si ha habido exposición a arañazos de gato o gatos por el hecho de la toxoplasmosis o vacunas. Si ha viajado, hay algunos que viajan a regiones donde está la garrapata con la famosa enfermedad de Lyme, que nosotros no la tenemos, pero pudieron viajar. Síntomas y signos sistémicos asociados, si ha tenido fiebre, si ha tenido algún proceso viral, linfadenopatía, pérdida de peso, etcétera. Síntomas o signos neurológicos como vértigo, diplopía, entumecimientos, signos del hermito de UTOF y hallazgos oculares asociados, incluyendo las uveitis. En las uveitis, la uveitis intermedia, algunas publicaciones dicen que hasta un 70% de un paciente con una uveitis intermedia es una esclerosis múltiple y muchas veces el oftalmólogo no la piensa. Entonces, vienen lo que son las pruebas auxiliares que vamos a pedir, que van a depender de la historia clínica. Es muy importante la historia clínica y hacer énfasis. Y pedimos no solamente lo común, sino que a veces tenemos que pedir incluso vitamina B12, folatos, ancana, etcétera. Pedimos la resonancia magnética en todo paciente con neuritis óptica, a menos que yo esté viendo en la clínica que es una toxo, una neurorretinitis por toxoplasmosis, porque en ese caso ya yo lo estoy viendo y tiene signos característicos en el ojo. Y la debemos pedir preferiblemente con una supresión grasa para ver si hay algún realce a nivel del nervio óptico. Radiografía de tórax, se nos olvida que la sarcoidosis es la gran simuladora y muchas veces va a tener signos a nivel torácico. En cuanto a resonancia magnética de columna, la pedimos cuando hay síntomas neurológicos que sugieren una enfermedad de médula espinal o si hay una sospecha del espectro NMO. También podemos pedir los anticuerpos antiacuaporina si el paciente con una neuritis óptica es bilateral o es recurrente o es una neuritis óptica con una muy mala recuperación visual, que es la característica o la marca de estos trastornos, cuando hay una lesión medular o una mielitis transversa. Si es una neuritis anterior y tenemos esas sintomatologías, debemos pedir también para MOC, supunción lumbar, obviamente que va a ser por el neurólogo y en ocasiones, y ahora se está hablando mucho de lo que son la enfermedad de Leber, que está apareciendo en todos lados, debemos pedir pruebas para Leber o para atrofia óptica hereditaria dominante, que son neuropatías, pero no necesariamente desmielinizantes, y la debemos pedir cuando hay una neuropatía bilateral grave en una persona joven, un jovencito o un adolescente o un varón entre menos de 25 años, y si esa neuritis o esa neuropatía es indolora y en algunos casos progresivos como en el Leber. En el ojo, a veces hay patologías que pueden tener síntomas muy sugestivos de o que nos confunden con una neuritis óptica, y ustedes me van a decir, ¿qué es esto? Un ojo seco. No se imagina, usted dice, doctora, un ojo seco, una neuritis óptica, pero el paciente con ojo seco severo viene con visión borrosa muy marcada y dolor en los ojos. Entonces, a veces uno ve al paciente, lo mandan con esto, y cuando vemos la superficie ocular es un ojo seco. Y a veces te dicen, ¿cómo? Yo tengo hasta resonancia por un ojo seco. Bueno, así es. El queratocono es otra patología que a veces lo podemos ver en la lámpara, como aquí, la curvatura anormal de la córnea, pero muchas veces no lo vemos, y si no sabemos hacer una buena refracción, hay astigmatismos muy altos, y como se pasan el día tratando de ver y de acomodar, vienen con dolor ocular o cefalea y visión borrosa. A veces debemos pedir una topografía de la córnea. Y me van a decir, ¿qué más? Bueno, una catarata. ¿Cómo? Una neuritis óptica. Pues yo he recibido pacientes con catarata de este tipo, que se llaman subcapsular posterior, enviado por un oftalmólogo con diagnóstico de neuritis óptica. Y yo, ¿cómo es posible? Pero en realidad el cristalino se ve transparente, y es aquí la parte posterior del cristalino, este tipo de catarata subcapsular posterior, que le ha quitado la visión y muchas veces no dilatan al paciente o lo ven muy rápido y no la detectan. Como les quita la visión y no encuentran una explicación, le ponen el diagnóstico de neuritis óptica. Hay otras patologías en las que nosotros vemos todo el segmento del globo, el segmento anterior del globo normal, y que tienen una fondoscopía aparentemente normal. Y recuerden que en la neuritis retrovulvar, el paciente no ve nada y el médico tampoco. Entonces, en estos casos, esas patologías son desafiantes y nosotros debemos definir si son orgánicas del nervio o de la mácula, si son no orgánicas, porque esos también los tenemos, pacientes simuladores, si son ambliopías. Y a veces los hallazgos son muy sutiles y tenemos que estar muy pendientes de lo que estamos buscando y verlo como, como dice un querido profesor, verlo con maldad. Entonces, también las pruebas que indicamos, ya sean clínicas o paraclínicas, tienen que ver mucho con la experiencia del que está pidiendo la prueba o del que la está reportando. Dentro de estas voy a mencionar solo algunas, porque son un montón, pero dentro de las más comunes, una separación de la retina foveal por una retinopatía central cerosa, les voy a mencionar más adelante un caso, microagujeros de la mácula, inflamaciones de la retina, del epitelio pigmentado y de la coroides, como son los síndromes de mancha blanca, el azor, la coroiditis y la isquemia coroidea. Entonces, en cuanto a la retinopatía central cerosa, se presenta en personas de tipo A, muy ansiosos, estas personas vienen porque presentan pérdida de la visión central o muchas veces metamorfopsia y es subaguda, tienen escotoma central en el campo visual, reducción de la sensibilidad al contraste y ocasionalmente incluso de los colores, o sea, se parece a una neuritis. Pero cuando vemos el fondo de ojo, lo que tenemos es esto y es un desprendimiento central ceroso de la mácula, como este paciente. En este caso era una mujer de 31 años que tenía cefalea de dos semanas de evolución que no cedía, según ella, ningún tratamiento. Fue vista por emergencia por la cefalea en tres ocasiones. Tres días después de iniciada la cefalea, comienza a ver borroso de su ojo derecho y tiene un escotoma central bien pequeñito. Se le realizó una resonancia magnética contrastada, todo fue normal. Sin embargo, como no veía bien, se pensó en una neuritis óptica. El oftalmólogo me la manda para una segunda opinión porque probablemente había que ingresarla para pulsos. Cuando la evaluamos, agudeza visual 20-30, 20-20 del ojo izquierdo, las presiones normales en la lámpara de hendidura, todo normal. La visión cromática estuvo normal y no había defecto pupilar aferente relativo. Eso ya me dice que no es algo del nervio, que es de la mácula. Y esta es la foto, el ojo izquierdo normal. Ese es el brillo de la foto, pero aquí vemos el desprendimiento ceroso, que lo confirmamos con una tomografía de coherencia óptica, donde vemos la separación. Se ve mejor en una imagen de grises, esa separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentado. Y el tratamiento, cuando es un caso inicial, es simplemente reposo y relajantes musculares, porque esto viene por el estrés. Y por eso era la cefalea y por eso viene todo. Cuatro semanas, este es el OCT y cuatro semanas más tarde, yo le dije, mira, vete a un resort, vete a un campo, haz lo que tú quieras. Ella vuelve completamente normal. Veinte, veinte, ese es su OCT de cómo estaba, este es el OCT después de, y esta es el antes y el después. Pero puede confundir en un momento determinado. El microagujero macular también es difícil verlos, incluso para un oftalmólogo experto. Se han descrito en pacientes que presentan una agudeza visual levemente reducida, escotoma central, pero muchas veces refieren metamorfopsia. Y yo digo que la metamorfopsia hay que preguntarlo. ¿Cómo tú ves, o cuando hacemos una rejilla de Amsler, ves distorsionadas las líneas? Porque el paciente no lo sabe decir muchas veces. Fue descrito como un defecto foveal de la membrana limitante interna, o sea, la parte alta de la retina, aquí arriba. Sin embargo, con el OCT se logró demostrar que es una anomalía localizada en la retina externa, aquí debajo, y en el epitelio pigmentado. Como afecta la retina externa, los fotoreceptores foveales hacen un escotoma central, pero es indoloro. No hay tratamiento para esto, lamentablemente, pero no es una desmielinizante, ni es una neuritis óptica. Con los síndromes de manchas blancas, en el famoso MUTES, que es múltiples manchas evanescentes, vemos, si logramos ver al paciente en fase aguda, vamos a ver esas manchas blanco-amarillenta en todo el polo posterior. Algunos suelen tener incluso inflamación del nervio óptico, y generalmente lo vamos a ver en mujeres entre 15 y 50 años, o sea, en la misma edad donde están las desmielinizantes. Un 30% de ellas refieren que han tenido un pródromo de alguna virosis y presentan disminución aguda, indolora, unilateral de la visión, y en ocasiones puede ser bilateral. Pueden haber fotopsias, discromatopsias, o escotomas temporal. Esto nos confunde porque cuando lo vemos así es fácil, pero si miran la secuencia de la foto, no es la misma aquí que aquí. Se llaman manchas blancas evanescentes porque al principio las vemos, pero después va al médico y uno no ve absolutamente nada, a menos que indique una foto que sea con fluorescencia. Otra de esas síndromes de manchas blancas es la llamada retinopatía aguda zonal oculta externa, o el azor. Es un síndrome caracterizado por fotopsias de inicio repentino, escotomas agudos que persisten en el tiempo y que se relacionan con sectores de la función externa de la retina. Afecta a personas jóvenes, en este caso igual mujeres, pero pueden afectar también hombres. Y la apariencia precoz del fondo de ojo es normal. Sin embargo, pueden progresar y desarrollar atrofia pigmentaria en etapas muy tardías. Por lo general, se observaron defectos del campo visual que son persistentes. El electroretinograma nos va a dar una orientación de lo que está pasando, sobre todo porque son o afectan la capa de los fotoreceptores de la retina, pero pueden cursar con estrechamiento arteriolar. Y la patogenia de este azor es incierta. Se cree que es algo viral, pero no sabemos. Y de este caso les traigo otro caso clínico. En este caso, un masculino médico anestesiólogo de 37 años que lo vi en octubre del 22, venía referido por el reumatólogo porque había tenido una uveitis posterior en el ojo izquierdo. Mejoró y volvió de nuevo con la sintomatología, pero en este caso no se veía nada. Alguien, él fue a un oftalmólogo, le dijo, pero esto parece una neuritis óptica. Recuerde que son múltiples evanescentes, manchas blancas. Había pasado todo y había pasado el aubeitis, o sea, la vasculitis ya había pasado de manera que no veía nada. Y venía tratado con bronal 30 miligramos al día. La resonancia de todo el neuroeje le habían hecho, era normal, contrastada. Y en una angiografía de su primer evento, pudimos notar que tenía una vasculitis en arcadas inferiores y unas lesiones subretinianas amarillentas en la periferia. Le habían hecho todo tipo de paneles autoinmunes y cuantas cosas por el reumatólogo y me lo envía para ver qué tiene el paciente. La visión era de 20-20 y 20-25 en el ojo afectado. La visión cromática ligeramente afectada en el ojo izquierdo. Las pupilas estaban perfectamente normales. O sea, yo supe, no es una neuritis. Hay que buscar en retina. Y el examen en la lámpara de hendidura normal. En el fondo de ojo, ya yo lo vi normal. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la foto periférica, hay este moteado que le quedó secundario a la vasculitis que ya había resuelto. Y esto me llamó la atención. Pensamos que era uno de esos síndromes de manchas blancas. Este era el campo visual inicial. Como ven, tiene un escotoma centro o paracentral, digamos, porque era 20-25. O sea, que tenía la mitad de su mácula funcionando y por lo tanto veía bien. En el OCT, en el nervio óptico, todo normal. Pero en el análisis de lo que es la mácula, estas lesiones aquí, que tienen que ver con lo que son la retina profunda y las células ganglionares también afectadas. Sin embargo, no tenía ningún signo que sugiriera algo, alguna cicatriz. Se decidió retirar el bronal y el paciente regresa un mes más tarde diciendo, ahora veo menos, doctora. Este era su campo visual y ahora venía con un escotoma mucho más grande. Había disminuido su visión a 20-60. Igual seguía sin defecto pupilar. En el OCT no habían cambios en los mapas. Pero cuando vimos aquí ya en este sí vemos el daño aquí a nivel del epitelio pigmentado y lo que es lo que es la capa de fotorreceptores. Nuestro diagnóstico final con él fue un azor. No tiene tratamiento. Sin embargo, su reumatólogo decidió tratarlo incluso con Humira después de tres meses y ver que no mejoraba. Dijo, voy a dejarlo todo. Lo vi recientemente y su visión sigue estable con el campo visual sin cambios. En cuanto a la isquemia coroidea, en este caso les presento una isquemia macular. Causa una pérdida de visión grave, irreversible, que no responde a tratamiento. Puede ocurrir con o sin edema macular y es una pérdida indolora y gradualmente, o sea, puede tener o no aumento de la pérdida visual y del campo visual. Se caracteriza por un aumento o tamaño de la faz, que es la zona avascular foveal, por una pérdida de perfusión en la red capilar que irriga la fobia. Y este es el caso de una jovencita de 23 años que tuvo una sobredosis de cocaína, un paro, y después que sale de su cuidado intensivo dice, no veo. Este era su campo visual, escotomas centrales bilaterales. En el OCT no hay mayores cambios a nivel del nervio. Sin embargo, en la fobia, estos colores rojos con esta atrofia macular y en las zonas de grises podemos ver este daño que quedó a nivel de la coroides y de la capa de fotorreceptores a nivel de la fobia. Quedó con una isquemia y ciega, prácticamente sin tratamiento. Entonces, hay una gran simuladora o algo que puede parecer mucho, sobre todo una neuritis óptica anterior y es la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. La arterítica se asocia con la arteritis de célula gigante y viene con otra clínica en mujeres viejitas, pero en la no arterítica se describe que es la neuropatía óptica más común después del glaucoma es causada por un infarto en el nervio óptico porque hay una disminución de la perfusión por las ciliares posteriores cortas que son las que irrigan el nervio. Se ven en pacientes mayores de 50 años, yo lo vi en uno de 35 diabético descompensado porque es una de las causas y puede estar entre un 2.3 y 11.3 casos por 100.000 habitantes dependiendo de la edad que se considere. Se han propuesto una variedad de patologías asociadas a esta neuropatía óptica isquémica como la hipertensión sistémica, la diabetes, las hiperlipidemias, la apnea del sueño y en los varones, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o el viagra y estos y en algunos pacientes cardíacos la miodarona también está asociada con esta patología. ¿Qué vemos? Es un paciente que viene con una ceguera indolora, abrupta, tiene igual que la neuritis desmielinistante, un defecto pupilar aferente relativo, pero generalmente tiene una pérdida altitudinal del campo visual y las visiones oscilan entre 20-20 hasta en algunos casos no percepción de luz. No es un trastorno embólico, por lo tanto no vamos a hacer nada anticoagulando al paciente. La evaluación de la arteria carótida en estos casos no está indicada porque no es un émbolo que se soltó. No existe un aumento en el riesgo de una enfermedad cerebrovascular, pero los mismos factores de riesgo de una cerebrovascular son los de estos pacientes. Son generalmente mayores de 50 años y en este caso les traigo un masculino de 75 años que dice que tiene disminución del campo visual superior, indoloro y repentino del ojo izquierdo. Después, dice, después yo primero perdí la visión arriba, pero veía bien y después me bajó la visión definitivamente. Es diabético y aunque su glicemia estaba supuestamente en 96, porque hizo dieta el día antes, su glicosilada estaba en 9.7 y la visión era de cuatro pies cuenta dedos. En ese caso, la visión cromática era nula en ese ojo con un defecto pupilar aferente, unas cataratas incipientes, venía o se le indicó una resonancia porque es tío de un oftalmólogo, donde les reportaron focos de gliosis, atrofia córtico-subcortical, aumento de los ventrículos. En esos casos, lamentablemente, no hay un tratamiento para la neuropatía óptica isquémica y hay unas estadísticas que son aproximadamente un 10% en cinco años suelen hacer la del ojo contralateral, por lo que decidimos observar al paciente. Yo le puse una aspirina que ayuda cuando hay un trastorno isquémico, pues lo va a ayudar para evitar que le hagan el otro ojo. Sin embargo, él se fue al campo, se puso a caminar, tuvo una deshidratación severa, no desayunó, una hipoglicemia severa y vino con los mismos síntomas, pero en el ojo derecho. Con lo bueno de que en este caso estaba con su aspirina y quedó solo 20-25. Cuando vino, este es el ojo izquierdo, primer ojo, vemos que hay un edema en remisión y aquí el edema característico. Estos pacientes característicamente no tienen excavación fisiológica y es el nervio más sano que nosotros los oftalmólogos vemos, pero es el nervio que más tiende a infartar. El OCT se ve que está en remisión el edema del ojo izquierdo y con un papiledema o un edema de papila del derecho y estos fueron sus campos visuales. Este ojo, después que bajó el edema, recuperó su visión a 20-40. Es una patología que suele simular o se parece mucho a una neuritis, pero es una neuritis anterior. En personas jóvenes, he visto pacientes en donde creemos que es una neuropatía isquémica, pero si no existen los hallazgos, no es hipertenso, no es diabético, debemos sospechar de un trastorno NMO. Y esta última es una neuropatía óptica tóxica por itambutol. Traigo el caso porque en los últimos seis meses he recibido cuatro pacientes con ella, tres de los cuales diagnosticados como neuritis óptica y estudiados buscando algún trastorno del espectro o desmielinizante, pero en, eran cuatro, dos, hay una que la vi antier, dos de ellos no se les investigó en la historia clínica, simplemente se basaron en la visión y no preguntaron más. Y una es esta, femenina de 41 años, tres semanas según ella que había perdido la visión lentamente, indolora, binocular, y le habían hecho unos potenciales visuales evocados donde le diagnosticaron por potenciales visuales neuritis óptica bilateral, por lo que fue ingresada, se le dieron pulsos de metilprenisolona, se le hizo una punción lumbar, se le hizo resonancia de todo el neuroeje, todo fue normal, la punción lumbar, se le pidieron los anticuerpos para coaporina y MOC fueron negativos y se estaba pensando que era una doble negativa. En el momento que las recibimos, su visión 20-100, 20-200, con una visión cromática nula, las pupilas en una midriasis media con poca reacción pupilar porque era bilateral, el fondo de ojo prácticamente normal, pero si nos fijamos hay un poquito de palidez temporal. Le hicimos el OCT, escotomas, centros secales, le decimos centros secales, lo que involucran el centro y la mancha ciega, bilaterales, y comenzamos. ¿Y qué más te han hecho? No, aquí está todo, pero ¿de qué tú has sufrido? No, doctora, de nada. ¿No has tomado ningún medicamento en los últimos, en el último año? Y dice la hija, bueno, doctora, en realidad ella tuvo una sospecha de tuberculosis pulmonar y le daban, este es el OCT de la paciente, le daban esta pastillita. Ella había completado todo su esquema y ella le negó al neurólogo esto porque todavía la tuberculosis es un estigma social, por lo menos en nuestro medio. Empezamos con ella un tratamiento de cobre y zinc que se ha demostrado y complejo B para ver si lograbamos revertir el cuadro en casos en donde todavía no hay mucho daño, se puede haber una regresión y fue el caso de ella que tres meses y después, este, voy para atrás, a ver si veo algo. No me va. Ok. Vemos los escotomas centrosecales y con este tratamiento mejoró su visión a 20-30, 20-50, ya ella está, se reintegró a sus labores, la visión cromática ha mejorado y este es el campo visual que tiene ahora, unos escotomas paracentrales temporales. Un mensaje, los potenciales visuales evocados en neurooftalmología lo usamos y me imagino que en neurología también para diversas aplicaciones clínicas y generalmente para detectar daños funcionales de neuropatías ópticas de diferente origen, inflamatorio, desmielinizante, compresivos, isquémicos, traumáticas, en pacientes simuladores y el diagnóstico va a diferencial dependerá de la clínica. De manera que cuando se le indique un potencial visual evocado y venga con diagnóstico de neuritis óptica, no necesariamente le están diciendo o nos están diciendo es una neuritis óptica desmielinizante, puede ser cualquiera de las anteriores. En conclusión, recuerde que no toda pérdida visual o reducción visual es una neuritis óptica y no toda neuritis óptica es una desmielinizante. Muchas gracias.